Yo no sé qué hice para merecer a esta mocosa, está horrible, no es nada inteligente y para acabar nada hace bien. Hola mami, ya llegué de la escuela, te extrañé mucho. No me estés dando lata, mejor ponte a hacer tu tarea. Está bien mami, me haces algo rico de comer, vine con mucha hambre. ¿Qué me viste con cara de cocinera? Prepárate algo tu mocosa inútil. Pero mami yo estoy chiquita, solo tengo ocho años, no sé cocinar. Pues entonces te quedas con hambre porque ya me voy a trabajar, todavía que me das mucha lata tengo que trabajar para mantenerte. No te preocupes mamá, mejor vete a trabajar yo me aguanto sin comer y en la noche que vengas comemos juntas, ¿sí? Pues a ver cómo les haces ya me voy y llegaré tarde para que no me esperes. Hola chicos, mi nombre es Rosy y tengo ocho años y mi mamá nunca tiene tiempo para mí, siempre me trata un poco mal y siento que soy un estorbo para ella. Todo el tiempo me quedo sola en casa mientras ella se va a trabajar o se va con sus amigas. A mi papá nunca lo conocí, murió antes de que yo naciera. Esta mocosa se quedó dormida en mi cama. Despiértate niña, ya sabes que no me gusta que te metas a mi recámara, ¿estás tonta? ¿O por qué no entiendes? Mamá perdóname no fue mi intención, me siento tan sola que me meto a tu cuarto para pensar y sentir que estoy contigo. Por favor niña no seas ridícula, ya estás grande para estas mensadas. Voy a salir con mi novio así que te vas a volver a quedar sola. ¿Otra vez sola? No mamá no me gusta. Ya te dije que si no te gusta te vayas de la casa. ¿Pero a dónde me iría? Pues a la calle o a ver a dónde y ya deja de quejarte que solo me estresas. Perdón mamá. Bueno ya me voy, te veo mañana y no me esperes para llevarte a la escuela, tú te vas sola. ¿Sola? ¿Pero y si me pasa algo? Ojalá te pasara algo jajaja adiós niña. Mi amor ya no soporto a esta niña, es una carga para mí y no sé qué hacer con ella. Ya te dije que no me voy a ir a vivir contigo si esa niña está en esa casa, ¿entendiste? Ya lo sé cariño, dame más tiempo para ver qué hago con ella. ¿Cuánto tiempo o más? Ya quiero vivir contigo pero parece que tú no quieres. Claro que quiero, ¿sabes que te amo más que a esa niña? Mira hoy mismo veo qué hago con ella, ¿qué te parece mi amor? Pues a ver si es cierto, si no te deshaces de ella, me busco a otra mujer. Pero, ¿cómo se supone que me deshaga de ella? Pues regálala a una familia que quiera una hija. Pero no conozco a nadie. Entonces abandónala en algún lugar. Está bien lo haré. Oye niña, en la tarde paso por ti a la escuela y de ahí vamos a llevarte a un lugar. ¡Cuá mamá que increíble, por fin me tratas como tu hija! Ni te emociones que no va a ser nada lindo. Mami si viniste por mí. Rosy te voy a dejar en una esquina de la ciudad, si te preguntan dónde están tus papás les dices que no sabes. ¿Cómo? ¿Me vas a abandonar? ¿Pero qué haré yo solita? Ay niña no me preguntes eso que ni yo sé, pues a ver qué haces, en tu vida me vuelvas a buscar, jamás menciones mi nombre y olvida la dirección de la casa. Mamá por favor no me dejes aquí, te prometo que ya no me voy a quejar de nada y me voy a portar muy bien. ¿De verdad piensas que te dejo porque te portas mal? No niña, siempre te has portado muy bien pero no te quiero y nunca te he querido, por eso te dejo. No mamá te lo suplico, vamos a ser una familia bonita y unida, hago lo que tú me pidas con tal de que no me dejes. Que no niña, entiende que no te quiero ya me voy a Dios. ¿Ahora qué voy a hacer aquí sola? Se está haciendo noche, tengo frío, hambre y tengo miedo porque la calle está muy sola. Bueno me voy a dormir en esta banca. Hola pequeña, ¿qué haces aquí sola en este parque? No sé señora. ¿Cómo que no sabes, dónde están tus papás? No sé señora, no puedo hablar con desconocidos. Tienes razón, no tengas miedo no te haré daño. Soy Esmeralda y soy directora de un orfanato, me encargo de buscar a todos los niños abandonados y que se quedaron sin papás por alguna razón. Soy Rosy, está bien le diré la verdad. Mi mamá no me quiere me dejó aquí, me dijo que no le dijera a nadie y no diera ninguna información. Ay pequeña, ven vamos al orfanato para que te des un baño caliente y comas, de seguro has de tener mucha hambre. No quiero ir, tengo miedo. No temas, no te va a pasar nada malo, conocerás a niños que están en tu situación y buscaremos una linda familia que si te quiera. Está bien, solo iré con usted porque tengo mucha hambre. Rosy esta será tu cama y aquí estarás con nosotros hasta que alguien te adopte. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? No se sabe, hay niños que tienen mucho tiempo aquí y no son adoptados aún. Tengo buenas noticias para ti pequeña, una pareja está interesada en conocerte para adoptarte. Que emociono y me voy a poner muy linda para que si me quieran adoptar. En una hora llegan así que corre y alístate. Si directora, ojalá y si me adopten, sueño con tener una linda familia que me cuide, me ame y jamás me abandonen. Directora, creo que no van a venir, ya se tardaron mucho. Si vinieron pero cuando les dije que tenías 8 años no quisieron ni conocerte, ellos quieren un bebé chiquito. Nadie me va a querer adoptar nunca, estoy muy triste. Tranquila no digas eso, pronto saldrá una familia ya verás. Rosy que crees, hoy vendrá una familia a verte. De seguro no me va a querer, mejor ya ni me emociono, además no quiero conocerlos. ¿Por qué no? No digas eso pequeña. Es que tengo miedo que me traten mal y sean malos conmigo como mi mamá lo era, y si me pegan, y si no me cuidan, y si me vuelven a abandonar. Tranquila, nada de eso va a pasar. Hola yo soy Rosy y tengo 8 años. Mira que hermosa eres Rosy, yo quiero ser tu nueva mamá, cuidarte y darte todo lo mejor porque te lo mereces. No sé tengo mucho miedo. Sé todo lo que has sufrido, sé que tu mamá verdadera era muy mala contigo y que te abandonó, por eso yo quiero demostrarte que hay mamás buenas en el mundo. Miral va a ser tu nuevo papá. Guau yo nunca he tenido un papá. Hola Rosy no tengas miedo de tener una nueva familia, yo te voy a cuidar y te voy a tratar como una princesa. Chicos que tal si mis padrastros son malos? Y solo están aparentando ser buenos para que me vaya con ellos, no sé si sea buena idea, ustedes que dicen? Vamos a saber el final de mi historia en el próximo video así que estén al pendiente, quieren saber si fueron buenos o malos padrastros? Suscríbanse y dejen su like. Tss... Hasta la próxima. Sous-titra...